Buenos días a todos. Hoy siendo martes 16 de marzo, ya se nos acerca peligrosamente la Semana Santa y es bueno, va a ser un tiempo de descanso seguramente para muchos, para otros tiempos para recibir visitantes a vuestra ciudad, para mostrar esas propiedades, esos lotes, esos departamentos y para otros, bueno, también por supuesto, tiempo para recogimiento. Pero mientras tanto, hoy martes 16 de marzo, tendremos la tercera parte con Mario Patiño. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Jesús, muy buenos días, muy buenos días a todos. Excelente, bueno. Hice, realicé las tareas que me dejaste la semana pasada, entonces, bueno, avancé bastante, pienso yo. Perfecto, entonces, siendo así, vamos a dar aquí acceso a todo lo que creo que ya también le compartiste. Necesito el Constru, aquí, Constru, ahora, Dica, aquí, MV Real, perfecto. Creo que esta es la de ActiveCampaign, entonces, aquí vamos a colocar, este es el correo, este sí. Perfecto, necesito la URL de ActiveCampaign, que siempre la pierdo. ActiveCampaign. Mario, colabórame con la URL de ActiveCampaign, si quiere, pásamela por aquí, directamente por interno. Y ya tengo, entonces, lo de Realtor, ya tengo, entonces, también aquí, estamos entrando aquí un momento, señores. Sí, ya vamos dejando todo listo. Perfecto, por acá. Perfecto, entrando, entrando y colocando la clave. Y todavía no estamos compartiendo pantalla, y ese es el correo corporativo. Ah, ok, perfecto. No sé, la Dica, perfecto. Entonces, aquí está. Si le compartiste. A ver. Cuando tú entras a ActiveCampaign, Mario, recuerda que hay una URL, o sea, cópienme esa URL cuando estás dentro de ActiveCampaign y envíamela si quiere por aquí, por el chat. No hay lío, porque esa URL es pública. Ok, a ver. Esa me la enviaron. Y yo por aquí estoy entrando también a Zapier. Porque hoy vamos a hablar, señores, aquí estamos dejando ya todo listo para hablar de Zapier. Y recuerde que en la tercera parte de la construcción del webinar estamos haciendo todo el trabajo para lo que representa la automatización. Así que, en el punto de hoy, mientras que buscamos un único dato que todavía nos falta, es justamente la de ActiveCampaign para dejar ya conectada toda la automatización. Ya estamos dentro de la cuenta de Rialto, ya estamos dentro de la cuenta de Zapier. Y aquí lo que nos falta simplemente es, ah, bueno, yo por aquí dejo otra cuenta de Zapier abierta. Porque estamos en la prueba de la cuenta, para que veamos esas diferencias también, por cierto. Bien. Listo, muy bien. Te confirmo si es esta, porque, o sea, es decir, me da un enlace, me dice, guarda tu enlace único de inicio de sesión, que es constructoradicamarketing89166.activehosted.com Esa es, así es, así es, así es, activehosted.com, vamos a ver si la encontré, creo que esa sí es, vamos a ver si ese es el acceso, ahora miremos el acceso, y por último creo que es el correo de constructoradica validando. No, creo que el correo de Gmail no es, un segundo, pruebo con este otro. Y probamos con la contraseña de ActiveCampaign, y con esto damos inicio. Entramos, yes. Sí, 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 ya entramos, entramos, aquí tenemos el dashboard, tenemos Rialtor, tenemos ActiveCampaign, tenemos todo, ah, bueno, falta el Google Drive, y con esto comenzamos. Entonces, vamos a colocar aquí, dentro de este, vamos a colocar aquí, eh, oh, 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 unidad, ya, Rialtor, Sales, Funnels, y dentro de esto, colocamos acá, entonces, Mario Patiña. Bien, hoy estamos a 21, 20, 21, 0, 3, 16, Patiña, perfecto. Listo, señores, entonces, ahora sí, comenzamos a compartir pantalla, y la cosa se pone, bueno, es importante aclarar a todos los que están acá en estos momentos en la sala, primero que todo, bueno, y antes que nada, muchas gracias por a partir de ese tiempo, sé que la idea y el propósito por el cual ustedes entran cada martes, es justamente aprender el, como esos detalles técnicos, y por eso estamos construyendo esos embudos en mí, justamente con el propósito de aprender esto que representa, espérame un segundo, que creo que alguien, por acá ya silencio esto, eh, espérame un segundo, ya, ahora sí, así, Juan, es que tocaba deshabilitar el que no puedan reactivar micrófonos, si quiere, Mario, puedes ya activar tu micrófono, por favor. Ya, Mario, pues, Mario, ya puedes activar y desactivarlo sin problema, ya te nombré con anfitrión, listo, y Juan también está como anfitrión, entonces ya, de esa manera, podemos movernos con mucha más soltura, y puedes compartir pantalla cuando lo retiramos. Retomo, señores, antes de la interrupción del ruido. Importante, en, en el proceso en el que vayamos desarrollando las cosas, eh, ustedes pueden ir haciendo las preguntas que quieran, en función de lo que estamos viendo. Es importante recordarles, y si es la primera vez que estás entrando a esta sala, a esta sesión con Mario Patiño, en la construcción de un budo de rentas inmobiliarios, recordar de que ya hubo dos sesiones atrás, por, por eso aquí vamos a mostrarles que hubo dos sesiones atrás, y, y estamos subiendo esas sesiones en la cuenta de mi canal de YouTube. Si todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube, entonces les invito a que lo hagan. Aquí, ustedes podrán ver, naturalmente, que está la sesión parte 1 y parte 2, de esto que está acá, aquí, parte 1 y parte 2. Donde en la parte 1 trabajamos todo lo que es la construcción del embudo, dentro de Real Torcel Funnels, en la propiedad que estamos trabajando. La parte 2 es lo que desarrollamos en Active Campaign, en su momento, cuando hicimos las listas, cuando trabajamos en el proceso de identificar, en conectar la lista con el formulario y conectar Active Campaign con Real Torcel Funnels a través de la opción de configuración y dentro de la opción de configuración, integraciones. Y aquí dejamos conectado Active Campaign para cada una de las propiedades. Luego, lo que hoy haremos es trabajar Zapier. Y quiero comenzar con esto porque sé que la mayoría de ustedes ya saben que es Zapier, pero sé que habrá algunos que otros que tal vez no sepan que es Zapier. Y Zapier básicamente es una herramienta súper importante que nos ayuda a conectar diferentes aplicaciones que no fueron desarrolladas para, digamos, para hablar el mismo idioma, por así decirlo. Pero Zapier permite generar un canal o una vía de comunicación directa para que puedas pasar datos de una aplicación a otra. Si bien, por ejemplo, Real Torcel Funnels diseñamos a código una forma de que se comunicara a través de este sistema de manera directa con Active Campaign, hay otras aplicaciones que no se pueden conectar tan fácilmente con otras aplicaciones de terceros. Por ejemplo, digamos, CRM, sistemas de envíos, digamos, de correo, sistemas de envíos de mensajes de textos, aplicaciones que pueden, por ejemplo, crear las citas en el calendario de manera directa, como por ejemplo un Calendly, aplicaciones que puedan integrar inclusive sesiones, digamos, donde si vas a hacer eventos o presenciales o virtuales, puede dejar todo debidamente conectado. Pero entonces, aquí algo que es importante es que en su momento, en una ocasión, cuando hablamos, de hecho, y si no lo han visto, hemos aquí mencionado en los webinars que hacemos los jueves, hubo un webinar en particular donde yo hablé sobre la automatización. El jueves 4 de febrero yo hablé sobre la automatización en los embudos de ventas. Ahí hablamos de muchos detalles y si mal no recuerdo, espéreme por acá, yo reviso un segundo, reviso aquí lo que tiene que ver con el, creo que por acá tengo Zoom y eso fue el 4 de febrero, lo que significa que fue, esto está como por acá, febrero es 2, 16, 4 de febrero. Primero, aquí estuvimos mirando algunos de los temas de qué automatizaciones se pueden llegar a hacer, por ejemplo, cuando se capta a la persona en los contactos, en el formulario y bien sea dentro de un portal, Real Tossel Funnels, Facebook Leads, etcétera, para llevarlos a un proveedor de email marketing. Luego, mandarlos a una hoja de cálculo o organizarlos en una base, en un sistema de CRM, cuando creemos aquí más adelante. Cómo crear el contacto directamente en WhatsApp, en Google, Contacts, para que se sincronice con tu WhatsApp. Cómo enviar un mensaje de texto con un texto así súper claro, persuasivo, concreto, que tenga un llamado a la acción muy específico. Cómo gestionarlos en el CRM, cómo crear un sistema de agendamiento en el calendario y cómo, por ejemplo, digamos, tener o saber qué tipo de automatizaciones se pueden luego disparar para que lo notifique a ciertos humanos, por supuesto, para que siga la gestión y el cierre de venta. Aquí lo interesante, como les mencionaba en su momento, aquí se hacen un súper resumen rápido antes de pasar al tema, es justamente que Zapier nos permite conectar más de 2,000 herramientas y eso es muy, muy potente. Zapier es la herramienta y si, por ejemplo, no lo han visto, Zapier se escribió así, zapier.com. Si quiere, por favor, Juan o Mónica, comparten el enlace a toda la sala. ¿Jesús, Zapier es gratis o de pago? Es de pago, es de pago, no todo es gratis en la vida. Esta herramienta es de pago. La verdad es que el trabajo que han hecho los de Zapier ha sido muy, muy bueno. Facilita muchísimo las cosas. Como les decía en su momento, en el webinar 4 de febrero puede inclusive llegar hasta ahorrarte la contratación de dos o tres empleados. Y no porque no queramos contratar personas, sino porque queremos que lo que tengas de dinero para contratar, contrates, digamos, otro perfil de empleado que te aporte valor al proceso y puedas construir país y puedas construir negocio y puedas, por supuesto, generar empleo. Eso es importante. Pero hay cosas que ya te pueden permitir tener un mayor impacto con menos dinero. Y esto, la verdad, es que bastante bien y va desde 30 dólares al mes en adelante. Todo lo que tú quieras lo puedes hacer y la verdad es que hay que saber cómo hacerlo. Ahora, Jesús, ¿se puede obviar Zapier? Sí. En ciertas cosas se puede obviar Zapier. Yo voy a explicar hoy de cara con lo que vamos a hacer con Mario, ya para comenzar, por qué considero que se podría utilizar, cuándo utilizarlo, pero también al final del día. Ahorita les diré, al final del webinar les diré cuándo no utilizarlo si quieres dejar simplemente ciertas automatizaciones. No tienes que tener el súper embudo completo, complejo, perdón, para tener resultados. Entre más simple, mejor, por supuesto. Pero conforme vayas necesitando, y es que aquí ya hay 101 personas en la sala, y de repente la necesidad de Mario sea diferente, muy, muy, muy diferente a la de Alexandra Romero o a las necesidades de Andrea Sánchez Figueroa, o yo qué sé. El punto es que es entender como el panorama de lo que esto representa, también para que puedan ver el paso a paso de cómo se estructura, cómo se conecta rápidamente con las diferentes herramientas. Y bueno, por supuesto, puedan ustedes sacar vuestras propias conclusiones y sea de mucho, de mucho aporte. Entonces, señores, a todos, vamos a comenzar. Mario, las tareas que tenías estaban en función de una propiedad en particular, ¿correcto? Si mal recuerdo, era terrazas de Canamari. ¿Es verdad? Sí. Perfecto. Entonces, Mario, aquí en terrazas de Canamari, ya él tiene tuneado el copy, la información, el texto, las descripciones, el video. Mira, tienes hasta un video súper interesante. Ese no lo he visto. Ya que lo ha desarrollado. Ciertamente ya comienza a mostrar, digamos, todo el proceso. Entonces, eso está bastante bien dentro de lo que representa la página tipo portal inmobiliario, ¿correcto? Seguramente no has colocado la dirección. ¿Hay algo que no has colocado bien en la dirección? Porque se ve extraño. Bueno, debería luego... Sí, anoche estuve intentando, pero no sé, no... Ok, ok. Luego revisamos porque aquí debería mostrarte, digamos, la dirección o la ubicación cercana a la ubicación. Pero, sin embargo, esto no es una landing page. Como muy bien sabemos, la landing page que la desarrollamos, la desarrollamos en esta herramienta, donde editamos acá el embudo. Y aquí podemos ver, digamos, la estructura. La estructura que ya desarrolló Mario, en este caso, parte del hecho. Hago aquí rápidamente un resumen de tres minutos. Él diseñó una landing page con un contenido de valor en función de lo que considera importante o relevante para el cliente ideal o el avatar de cliente ideal que él quiere atraer a su embudo para que se descargue la guía con un contenido que muestra, digamos, algo que es importante para ellos. La idea es que después de que se registre, entonces ellos pasan a esa página, como es la página de gracias. Y aquí en la página de gracias, entonces, pueden descargar la guía. Aquí ya imagino que habrá colocado la guía, efectivamente. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque ciertamente Mario identificó dentro de su estrategia de embudo de eventos inmobiliarios que necesita darle un contenido de valor a su cliente ideal para que vaya mucho más predispuesto a la compra antes de dar a la landing. Luego, aquí en Real Torcel Funnels, llega a la página de captura ya de la landing page, de la venta de la propiedad, donde entonces, después de haber trabajado el copy, que ciertamente en eso fue súper juicioso, ya ha desarrollado algo bien interesante. Y mira lo sencillo que fue, digamos, desarrollar. Él no tuvo que saber de programación, no tuvo que saber desarrollo, nada. Simplemente es saber cómo se estructura el texto que desarrolla, el copy, el video y las fotos. Y sencillamente lo pudo colocar de forma fácil. Es todo la verdad. Mario, seguramente compártenos rápidamente en un minuto, cómo fue la experiencia de colocar esta información dentro de Real Torcel Funnels. Perfecto. Jesús, sinceramente, para mí fue muy fácil. De pronto, ¿sabes qué fue lo más complejo para mí? O sea, todo el tema de crear como los textos y eso, considero que es lo... Pero de resto, colocar las imágenes, subir los videos y todo es súper fácil. Es decir, y ya colocar los textos, pues están las casillas, no es sino copiar y pegar y listo. No es más. Claro, porque es complejo la redacción de textos persuasivos, porque demanda sentarte a pensar y, pues, por supuesto, el ejercicio creativo de desarrollar un texto que aplique una serie de, digamos, de técnicas de venda, pues, ciertamente. Pero yo sé que ese, en el caso de la gran mayoría de los agentes inmobiliarios que ya son muy, digamos, están más adiestrados en el ejercicio de saber cómo hablarle a sus clientes, qué es lo que más conecta con ellos, pues, hace mucho más sencillo. Claro que, evidentemente, eso es como toda habilidad. Se hace cada vez más fácil conforme lo practicas. Ahora, ya con esto en mente, entonces, entremos a lo siguiente. Aquí en configuración, en la zona de integración, ya quedó debidamente configurado la integración con la herramienta que tiene de ActiveCampaign que está acá. Se creó una lista de contactos que es prospectos apartamento Canamarí y dentro de este punto donde dice sitio, conectó esa lista de contactos con un formulario específico aquí en formularios que se llama Formulario Prospectos Canamarí, que debe tener los mismos campos del formulario que se maneja en la página de captura, que en este caso es nombre, correo y WhatsApp. Y aquí es donde lo vemos exactamente, nombre, correo y WhatsApp. Bien. Entonces, ya teniendo esto en mente, lo que Mario debe preguntarse y seguramente debe de identificar es, ¿qué va a ocurrir después, Mario, cuando una persona llegue a tu landing page? Es decir, recordemos que la secuencia va de esto. Póngale cuidado. La secuencia va de que la persona ve un anuncio. Del anuncio pasa a la landing page. En la landing page se registra. Cuando se registra, perfecto, es redireccionado luego a una página de gracias. Gracias. ¿Correcto? Ahora, es redireccionado a una página de gracias, pero si vamos a pensar, por ejemplo, esto como la primera instancia en la que se desarrolla todo el proceso. Es decir, en la primera instancia que es, en este caso particular, esta que está acá, que es en función de la guía inmobiliaria o el lead magnet o la guía gratuita. La guía gratuita que funciona como lead magnet. ¿Ya? Entonces, él en este punto debe decidir qué acciones se deben de desencadenar. Acá, en este punto, qué acciones se van a desencadenar. Cuando vendrá la base de datos, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me explico? ¿Qué va a pasar aquí? Exactamente a qué secuencia de correos debe estructurarlo. ¿A dónde debe notificar? ¿Va a integrarlo un CRM? ¿Cómo lo va a integrar? ¿Correcto? Luego, lo va a meter a Facebook, a Facebook, a un público personalizado de Facebook para que luego desde aquí le llevemos a un nuevo anuncio, por ejemplo, a un nuevo anuncio para que ahora llegue a otra landing page que ya es la página de venta de la propiedad. Y luego acá se logre un registro en segunda instancia para que luego entonces llegue a la página de gracias de la propiedad, ya como tal de la propiedad. Entonces, digamos que aquí es la, digamos que la landing page de la guía. Y aquí es, en este caso particular, la página de gracias de la guía. ¿Correcto? Y luego aquí ya es la landing page de la propiedad. Entonces, aquí ya es, digamos, es una página de venta mucho más concreta. Y esta es la página de gracias, de gracias de la propiedad. ¿Bien? Entonces, esto que se debe plantear antes de comenzar la campaña es lo que va a determinar cómo se va a usar Zapier. Ah, bueno, recordemos que esos son anuncios. Estos son los ads. Ads, digamos que ese es el ads para la guía y ese es el ads para la propiedad. Ads para la propiedad. ¿Correcto? Es importante aclarar que cuando vayan a diseñar una guía inmobiliaria, la planteen siempre sobre la base de algo que responda no solamente al cliente ideal de un proyecto en particular, sino que usualmente una guía inmobiliaria tiene mucho éxito cuando se plantea o se estructura pensado a mediano y largo plazo. Porque su efecto colateral es mucho. Mayor. No, sin embargo, digamos que niega o anula el hecho de que, pues, si tiene su proyecto muy, muy concreto, pues, también lo puedo solicitar. Pero, por supuesto, que tiene mayor efecto. Es algo que quería también dejar muy claro. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, ¿qué vamos a determinar acá? ¿Y qué va a ser armario cuando la persona llegue y se registra? Entonces, vamos a colocarlo acá. Digamos, si se registra, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Se registra en la landing page. ¿Correcto? Segundo, entra, entra en ActiveCampaign, en ActiveCampaign, en ActiveCampaign, ¿verdad? Tercero, activa, activa una secuencia de emails. Una secuencia, secuencia de emails. ¿Correcto? Activo, activa una secuencia de emails acá en particular, ¿ya? Cuarto. Luego, después de crear una secuencia de emails, entonces, listo. Yo quiero agregarlo en Google Contacts. Google Contacts. Además, yo también quiero meterlo, como quinto punto, quiero meterlo en hojas de, una hoja de cálculo, hoja de cálculo de Google para llevar un listado, ¿ya? Pero, además, yo también quiero, como sexto punto, quiero ingresarlo al CDM, ¿cierto? Pero, además, yo quiero enviarle un mensaje de texto después de X tiempo, de X minutos. ¿Ves? Pero, además, entonces, todo lo que queramos hacer acá es lo que va a pasar en la secuencia automatizada. Y aquí es donde, entonces, Mario tiene que determinar esto que va a saber. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando un prospecto se registra en alguna de tus páginas, incluyendo desde un portal inmobiliario, una página de captura, o sea, la página de la propiedad o la página de una guía, de una guía inmobiliaria, debes tener presente que esa persona te ha dado el permiso tácito y expirto y tal vez la oportunidad, y tal vez la única oportunidad para que te pongas en contacto con ella o con él. Y esa persona va a entrar en contacto con tu empresa y debe recibir una muy buena experiencia, ¿ya? Y esa buena experiencia debe estar determinado, por supuesto, en lo que representa una atención rápida, inmediata, personalizada, y esto lo permiten las automatizaciones, ¿ya? Los bots, no solamente el bot de WhatsApp, el bot de Messenger, sino los bots que conectan diferentes aplicaciones dentro de una secuencia lógica. ¿Bien? Yo sé que esto es un poquito ladrilludo. Yo sé que, bueno, Mario de pronto va un poquito más aventajado, porque Mario está dentro del curso de Embudo en el Simboleros SPI Pro, y sabe que ahí hay un módulo completo de Zapier. Pero también es importante tener presente, muy, muy importante tener presente, que debes plantear, o es más, apúntate como tarea, y cada uno de ustedes, por favor, cada uno de ustedes, agentes inmobileros, siéntate y escribe en una hoja, ¿qué es lo que suele suceder después de que alguien se pone en contacto contigo vía correo, vía llamada o vía WhatsApp? ¿Qué haces después de que te contactan? ¿Cómo le escribes? ¿Qué le mandas después? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre antes de que llegue a la cita? Luego, ¿qué ocurre después de la cita? En el proceso que utilizaste en las últimas cinco ventas que realizaste. Cuando hagas eso, lo puedes hacer incluso en una hoja de cálculo de Excel o de Google Drive, donde cada columna sea un cliente, sea cada uno de esos cinco negocios, y escriba cada una de las acciones que seguiste antes de cerrar la venta. Y vas a encontrar un patrón, un patrón muy claro, y luego lo estandarizas. Y eso que estandarizas es lo que va a significar para ti las tareas que puedes llegar o no a automatizar, porque recuerda que hay ciertas tareas que no se pueden automatizar todavía del todo. Se pueden automatizar muchas cosas, por supuesto, y podríamos llegar a estar un 99.9% de automatización. Pero, ¿a qué costo? Entonces, hay que saber también, de acuerdo al nivel de implicación del costo, que representa para ti generar ciertas automatizaciones, primero y antes que nada, por supuesto, definir los aspectos más importantes a automatizar. Y aquí, por último, quiero colocar en el punto número ocho, agregarlo, agregarlo a un público personalizado, público personalizado de Facebook Ads, de Facebook Ads, ¿correcto? Entonces, mira todo lo que pueda hacer Mario, mira todo lo que pueda hacer Mario, si él decide automatizar cada uno de estos puntos, ¿ves? Mira todo lo que él puede llegar a hacer. Mira, yo corro eso para acá, corro esto para acá, corro esto para acá un segundo, corro esto para acá, esto lo corro un poquito para acá, así gano espacio y puedo colocar esto acá. Perfecto, mira todo lo que se puede llegar a automatizar, mira, automatizar, esto es todo lo que yo puedo llegar a automatizar, todo esto. Es súper, súper potente esto, todo lo que yo puedo llegar a automatizar, esto que está acá, ¿ya? Entonces, comencemos, ya teniendo esto claro, voy a guardar esto acá un segundo, lo vamos a ver en el buscador, aquí lo voy a sacar de acá, lo voy a dejar aquí abierto, esperamos un segundo, abro esto por acá, lo dejo compartir, perfecto. Y ahora aquí, ahí ya está viendo todo, ¿verdad? Ahí ya ven Active Campaign, sí. Perfecto, entonces, replanteemos rápidamente. Primer punto, registrarlo en la landing page, entonces ya tenemos la landing page, digamos, ya tenemos esta landing page lista, correcto, incluyendo también la landing page de la página de captura, de la página de captura de la guía inmobiliaria. Bien, entonces, dentro de Real Torcel Funnels, aquí, internamente, primero en propiedades y luego en características, él debió haber escogido que esta propiedad se integre con la lista de prospectos de apartamentos Canamari en Active Campaign. Si ven que acá dice Active Campaign, aquí está, saca automáticamente la lista que tiene, digamos, acá Mario en su cuenta Active Campaign, lo que significa que eso ya está, esto ya está listo, perfecto. Entonces, como ya está listo, ahora, todos estos formularios, el de la página 1, el de la página 3 y el de la página 5, ya están conectados todos automáticamente con Active Campaign. ¿Listo? Ya luego Active Campaign genera directamente unas etiquetas. Ahora, sin embargo, aquí, en cada formulario, en cada formulario, debajo, aparece algo llamado Zapier. ¿Sí lo ven? Aquí. Si él le da clic, se abre como el pop-up, y entonces aquí aparece algo que dice, si tienes la URL del webhawk de Zapier, ingrésala aquí. Entonces, aquí es donde vamos a crear, en el dashboard de Zapier, hasta que estamos en Zapier, ya es el Zapier de Mario, vamos a crear un Make a Zap. Le damos clic en Make a Zap. Y aquí en Make a Zap, me dice, ¿cuál es el trigger o cuál es el disparador? Ya, siempre repito esto, y me perdonarán los que ya me lo han escuchado, pero así como encender la bombilla de tu habitación, que es un proceso automatizado en un sistema de cableado, se activa cuando usted oprime el botón de encender. Cuando tú lo oprimes, ahí se prende la luz. Y ocurren un montón de cosas, en secuencia lógica, que hacen que el bombillo prenda. Eso mismo ocurre acá. En una automatización, hay que escoger un disparador y el disparador. Parte del hecho de que alguien se registra, y entonces aquí, webhawk de Zapier tiene que captar esos datos. Entonces, por eso, el disparador acá va a ser el webhawk. Bien. Entonces, aquí, lo que primero me pregunta Zapier es, ok, ¿qué tipo de evento de disparador vas a escoger? Yo coloco cashhawk, porque voy a atrapar el dato que me envía Realtor Self-Fanis. Te le doy cashhawk, eso es instantáneo, y entonces me dice acá, set up the trigger. Y acá dice, esta es la URL de tu webhawk. Entonces, le damos clic en copiar, nos vamos para Realtor, borramos esto, aquí lo borramos, le damos luego pegar, es importante asegurarnos de que no haya espacio, ni atrás ni adelante, no haya espacio, y le damos clic por fuera. Y aquí automáticamente guardó, ¿sí ves que guardó? Acá. Sí, mire, cuando yo hago esto, por ejemplo, voy a colocar aquí cual cosa, y luego borro. Miren el lápizito, le doy clic acá por fuera, y ahí guardó. ¿Ves? Entonces, ya quedó conectado este webhawk con Zapier. A través de Realtor. Entonces, vamos a testearlo. Voy a clic acá en cerrar, previsualizo, y me voy a registrar. Entonces, mire lo que ocurre. Quiero descargar la guía ahora, y coloco acá, Jesús Rico Vargas, coloco mi correo, alguno de mis correos, y aquí le doy enviar. Entonces, mire que me registré con el correo de jesuricobargas.yahoo, y ya entonces llegué a la página de gracias personalizado. Muchas gracias, Jesús Rico Vargas, bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero entonces acá, vamos a hacer lo siguiente. Acá me pregunta, ¿continuar? Yo le digo, sí. Y luego me dice, prueba, o sea, testé que realmente sí esté funcionando tu disparador del webhawk. Le doy acá, probar el disparador. Perfecto. Mira, aquí me parece que me he registrado con el correo que les mencioné. ¿Ves? Con el correo de jesuricobargas.yahoo, y vengo de la página que está acá de Rialtos, ¿ve? Del proyecto Terrazas de Canamar. Bien. Entonces, bueno, es Canamar, y solo que como tienes una tilde ahí, pues no te tomas eso en la URL. Entonces, acá, automáticamente ya sé que está, que ya está funcionando el webhawk. Entonces, le doy Continuar. Y me dice, listo, ya alguien se registra, dispara la automatización porque el webhawk captura ese dato. Ok, ya tengo estos datos. Ahora, ¿qué hago con él? ¿Qué quieres que haga con ese dato, Jesús? Entonces, yo podría, me voy a devolver nuevamente acá a la diapositiva. Entonces, ya aquí entro ActiveCampaign. Ya estas dos están listas. Dentro de ActiveCampaign, sin depender de Zapier, Mario puede crear una secuencia de e-mails. Eso lo vimos la semana pasada. No vamos a ahondar en esto sobre las secuencias de e-mails el día de hoy. Dentro, podemos conectar Google Contacts. Ahora, aquí quiero mencionar dos cosas y por eso pegué, pegué el punto 4 y el punto 5 con algo interesante porque quiero que lo vean de la siguiente manera. Ya esas tareas dentro de ActiveCampaign ya no es necesarios. O sea, si usted quiere crear un contacto en Google y meterlos a una hoja de cálculo, ya no es necesario usar Zapier. Digamos que por así decirlo, puedes con esas dos tareas ahorrarte el costo de Zapier. Lo que significa que si tu automatización llega hasta ahí, prácticamente solamente con RealTorcel Funnels y ActiveCampaign puedes crear un embudo muy potente con automatizaciones potentes. Bien. Eso sí quiero mostrarlo acá porque sí quiero que quede claro de cómo se usa dentro de ActiveCampaign y con Zapier. Entonces, vámonos aquí a la sección donde dice automatizaciones. Le damos clic en automatizaciones. ¿Verdad? Y aquí ya había una automatización. Esta automatización que está acá es una automatización de secuencias de e-mails. Si yo aquí le doy clic en editar, por ejemplo, si aquí le doy clic en editar, él aquí ya tiene preparada una secuencia de e-mails que, bueno, de por sí no ha trabajado todavía la secuencia de e-mails, pero bueno, ya esa es una tarea que él tiene y ya hicimos esa secuencia de automatización. ¿Correcto? Añadimos etiquetas y agregamos una serie de cosas, notificamos al sistema de él como agente inmobiliario y todo está perfecto. Pero ahora vamos a crear una automatización diferente. Aquí, en este caso particular, acá, yo le doy clic en crear una nueva automatización porque quiero meterlo en hojas de cálculo de Google y crearlo como contacto. Entonces, yo le doy acá empezar desde el principio. Continuar. Entonces, yo digo, mira, por favor, necesito que dentro de ActiveCampaign, ya no en Zapier, voy a salir un momentito de Zapier, ¿listo? Para que nos ubiquemos todos en ActiveCampaign. Dentro de ActiveCampaign también puedo crear secuencias de automatizaciones internamente. Entonces, yo le digo, por favor, quiero que se dispare la automatización cuando alguien se suscriba a la lista. Le doy continuar. ¿Cuál lista? No, no cualquier lista. La de prospectos apartamentos Canamarí. Perfecto. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Aunque lo ejecute varias veces, una sola vez quiero que lo hagas. Le doy añadir inicio. Y entonces, acá me dice, listo, ya después de que alguien se registre a la lista, ¿qué hago con esa persona? Entonces, yo me voy acá y dice CX Apps. CX Apps, si mal no soy, significa el Customer Experience o aplicaciones para experiencias de usuario por todo ese tema de automatizaciones. Entonces, yo me voy para acá, para aquí abajito. Y aquí abajito aparece hojas de cálculo de Google, ¿sí lo ven acá? Hojas de cálculo de Google y ahí aparece además también aquí donde dice crear un contacto en Google Contact. O sea que ya dentro de ActiveCampaign yo puedo ahorrarme esas dos tareas de Zapier. ¿Listo? Entonces, prestenme la atención. Vamos a empezar con la hoja de cálculo de Google. ¿Listo? Ahí acá hojas de cálculo de Google, le doy clic acá abajo y aquí comienza. Para efectos prácticos voy a hacerlo desde mi cuenta de Gmail para que no, digamos, tengamos que conectarnos con una cuenta de Mario y ya está. Un segundo. Sí, me va a descargar él. Perfecto. Entonces, luego conecto acá con Jesús Eduardo Rico Vargas. Le doy permitir, permitir, permitir. Eso es un tema que ya viene con seguridad validado por Google. y entonces ya me conectó automáticamente la cuenta. Le doy continuar. Y entonces aquí, aquí está escaneando un poco qué cuentas tengo acá. Ahora, yo no he creado todavía ninguna hoja de cálculo acá. Antes voy a crear la hoja de cálculo. Voy a crear aquí la hoja de cálculo. Yo voy a crear una hoja de cálculo aquí que se llame, en este caso particular, que se llame, por ejemplo, en este caso, que se llame nuevos prospectos, apartamento, canamarí. Correcto. Voy a colocarlo así de forma sencilla. Y aquí voy a colocar todos los prospectos, todos los prospectos. Correcto. Y aquí, si yo le doy clic acá, no me los llamó todavía porque ya sincronizó, me devuelvo, le doy seleccionar, espero que sincronice, si aquí está sincronizando, acá hay como unos punticos, le doy clic y ya me aparece nuevos prospectos, apartamentos, canamarí. Si ve, le doy clic ahí, aquí automáticamente vuelve y se indica y está cargando qué hojas dentro tiene. Todos los prospectos. Perfecto. Y le doy continuar. Luego me pregunta qué campos voy yo a mandar directamente a la hoja de cálculo. Entonces, yo qué campos estoy enviando desde Realtors y Funnels. Estoy enviando el nombre, el correo electrónico, el WhatsApp, nombre, correo electrónico, WhatsApp, pero también además estoy captando, espérame un segundo acá, yo voy a entrar, voy a entrar acá, copiar, voy a abrir acá una nueva pestaña un segundo para mostrarles los datos que llegan directamente desde ActiveCampaign. entrando aquí directamente a los contactos. Voy a entrar aquí a los contactos de Prospectos Canamarí, Jesús Rico, Barcas y aquí dentro estoy viendo una serie de cosas interesantes. Aquí dentro estoy viendo que llega el nombre de la persona, llega el correo y el celular. Son tres campos que ya me entran, pero además también me entran unas etiquetas. ¿Correcto? Me entran unas etiquetas. El único problema que hay en la conexión de hojas de cálculo de Google directamente en ActiveCampaign es que es un poquito limitado ciertas cosas. Todavía la experiencia de usuario de ActiveCampaign directamente en conexión con hojas de cálculo de Google no es la experiencia más, digamos, increíble. La mejor es Zapier, pero luego vamos a ver el comparativo y ustedes juzgarán por ustedes mismos. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a crear esta que está acá y aquí me voy a colocar entonces nombre, email, whatsapp y etiquetas. ¿Correcto? Nombre, email, whatsapp y etiquetas. Es lo que podríamos colocar. Y vamos a ver si me deja colocar las etiquetas acá. nombre, pero me quito acá esto. Aquí coloco nombre, first name, whatsapp, que sería el, ah, no, email y phone. Mira que ni siquiera me deja sacar las etiquetas. No me las deja sacar. Entonces, luego acá, ya escogí las columnas que tengo en los campos de Active Campaign. Ahora, ¿en dónde los voy a poner dentro de las hojas de cálculo de Google? En Google Sheets. Entonces, la columna acá, la columna de nombre va en la columna A. Entonces, escojo columna A. La del email va en la columna B. Entonces, escojo columna B. La de whatsapp va en la columna C. Escojo columna C y no me deja poner más campos. Le doy finish y ya está. Ya lo he conectado. ¿Correcto? Lo que significa que si yo ahora me registro nuevamente, ya, voy a darle aquí a activar para que quede acá activo. Miren, acá estaba inactivo, ahora le di activo. Y aquí queda acá activo. ¿Sí ves? Entonces, voy a colocarle acá, voy a colocarle nombre a este automáticamente, voy a colocar un nombre para diferenciar que se va a colocar aquí crear contacto en hojas de cálculo y Google Contacts. ¿Ya? Digamos, como para ejemplo, no es la forma de ponerle el nombre dentro de un automáticamente pero vamos, como para que sea muy descriptivo en efecto del ejercicio. Bien, ya está activo. Entonces, voy a hacer nuevamente el ejercicio. Me voy a volver a registrar, pero ahora con otro nombre. Voy a registrar con mi segundo nombre y mi segundo apellido. ¿Listo? Me voy a colocar acá. Entonces, voy a colocar aquí Eduardo Vargas y voy a colocar otro correo contacto arroba jesurricorregas.com y el mismo teléfono. Voy a colocar aquí enviar. Aquí automáticamente el envío y aunque ahí está la hoja de cálculo, está, perdón, el enlace, el webhop de Zapier configurado, no pasa nada en Zapier porque todavía está apagado. En el caso de ActiveCampaign, sí pasa porque aquí, mira, ya llegó Eduardo y contacto. ¿Sí ves? Es más, veo que el apellido me toca también colocarlo como columna. Entonces, tengo que devolverme y insertar columna a la derecha y colocar acá nombre y apellido. Apellidos. ¿Ya? Y aquí me devuelvo, doy clic acá, selecciono la cuenta, escojo lo mismo y cambio los campos. Entonces, pongo acá otro campo y pongo apellido, last name. ¿En qué campo? Entonces, tengo que volver a cambiar. El apellido va en la B. Entonces, o incluso, quito acá el email y quito acá el apellido y más bien pongo acá el email, apellido, columna B. El email va en la C. Quito acá este y aquí pongo email y acá pongo el teléfono que es en la D. En la columna D va el teléfono. Bien. WhatsApp. Bien. Entonces, ya está todo correcto. First name, last name, email y phone. Le doy finalizar. Y aquí queda guardado. Está activo. Vuelve y me registro. Ahora voy a registrarme con el nombre de Andrés Yepes, por ejemplo. ¿Ya? Voy a colocar aquí Andrés Yepes. Y voy a colocar como correo andrés Yepes inventado arroba email punto com y aquí le doy enviar. Me acabo de registrar como para que vean la diferencia, por eso es el nombre de Andrés Yepes que es un enviar. Aquí ya llegó Andrés Yepes y ya el sistema lo pone automáticamente. ¿Qué es lo único que no se puede hacer? Bueno, o cuáles son las limitaciones de hacer esto a través de la hoja de cálculo de Google de Active Campaign? es que no puedes colocar las etiquetas, no puedes colocar la URL para identificar las UTMs y tampoco puedes crear identificar digamos lo que tiene que ver con la fecha. ¿Ya? Fecha, etiquetas y URLs. No lo puedes colocar. En cambio con Zapier sí lo puedes colocar. Ahora hagamos esto mismo con Zapier. Entonces aquí ya tenemos la etiqueta y aquí lo que yo hago es conectar hojas de cálculo. Mira que dice Google Sheets. Entonces yo le digo a Zapier, Zapier, cuando alguien se regice el formulario capte los datos y envíelos a la hoja de cálculo y hagamos otra vez el ejercicio. Entonces acá escojo Google Sheets, escojo el evento, crear una fila, un row, es una fila. Continúo. Me logueo. Nuevamente voy a loguearme temporalmente con mi cuenta de jesús.honor.dorrico.vargas arroyo.gmail. Perfecto, ya me logueé. Le doy continuar. Y aquí me dice escoja Google Drive y luego escoja el archivo. Entonces yo escojo acá donde dice un segundo, está cargando esto por acá. Está cargando. ya. Entonces aquí coloco ojo nuevos prospectos apartamento Canamarí. Lo doy click ahí que fue el que cree. Luego escojo la hoja y coloco acá todos los prospectos. Y automáticamente el sistema saca las columnas nombre, apellidos, email, whatsapp, etiquetas. No tengo que hacer un mapping sino que lo hace automáticamente. ¿Qué columnas faltan aquí? La fecha. Voy a colocar acá fecha. ¿Y qué columnas falta? La URL para las UTMs. Las UTMs. ¿Ya? Entonces, pero Jesús, ¿cómo lo hago? Que ya aquí los indicó y no los colocó. Le doy refrescar. Refresco campos y pum, aparecen automáticamente. ¿Sí ves? Entonces es mucho más chévere. Entonces coloco aquí el nombre, pongo acá el nombre, escojo los campos, busco acá el nombre donde dice nombres. Mira, aquí aparece solamente el nombre. Me lo pone todo automáticamente, o sea, todo en un solo. El email, pongo el email. El WhatsApp, pongo el campos donde dice teléfono. Las etiquetas, voy acá a mostrar todas las opciones y acá dice tags o etiquetas. Luego la fecha, entonces cojo la fecha, por acá dice, por acá dice, la fecha está por acá, fecha, aquí está la fecha. Y luego la UTM, entonces es la URL. Aquí dice URL del sitio, esta es la URL. Y acá le doy continuar. Entonces mira lo que ocurre. Vamos a probar. Mira lo que está. Y le doy ahora hacer prueba. Y mire, pum, pone todos los campos. ¿Ves? Entonces, digamos que estos datos pueden ser muy relevantes, muy, muy, muy relevantes. Y si estos datos son relevantes para ti, entonces sí es importante que uses Zapier. Quiero saber si hasta acá hay alguna pregunta frente a esto. Alessandra Romero pregunta, ¿es mejor Zapier? Es que va a depender, Alexandra, ¿qué es mejor para ti? Es la pregunta. Si para ti es mejor o es importante tener los, la fecha específica, la URL, o sea, digamos muchos más datos para crear algunas cosas y te lo puedes permitir en costos, no hay problema. Te dale 30 dólares al mes y tienes muchas más automatizaciones, digamos que es bien interesante. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos para allá Carolina, espérate un segundito. Zapier no es un CRM, buen comentario. Zapier no es un CRM. Zapier permite conectar la herramienta, comentar la herramienta de RealTorcell Funnels o la página de captura que uses para llevar los datos a tu CRM. ¿Ya? Entonces, digamos que para iniciar, claro que está bien, está bien ActiveCampaign. Cuando generes tu primera, tu primera venta o su segunda venta, te puedes pasar a Zapier. Es importante saber que Zapier te cobra por tareas. ¿Qué significa? Que cada tarea que tú pongas en Zapier va sumando las tareas y tú pagas al mes un costo por un X número de tareas. Entonces, por ejemplo, 30 dólares te valen 750 tareas. Lo que significa que si, por ejemplo, tú creas una automatización que te consume tres tareas, significa que 750 dividido entre tres te va a permitir captar hasta 250 clientes. Si captas más de eso, pues tienes que pasarte al siguiente plan que ya te vale algo así como 61 dólares, pero te da 1,500 tareas. ¿Ya? Ahora, si con 500 prospectos no cierras una venta, algo está, digamos, algo de desconsiderar. ¿Ya? Por eso Andrés Jefe mencionaba ActiveCampaign es muy completo para comenzar. Para los que ya quieren irse a Zapier porque necesitan mucho más datos o quieren más personalizaciones y quieren hacer cosas mucho más complejas, lo puedes hacer. Ah, bueno, ahora sí, otra cosa, otra cosa importante. Espérame, me respondo la pregunta a Alexandra para que quede, digamos, porque la quiero conectar con la de Carolina. por ejemplo, Mario, Mario, para que me den a Alexandra Carolina, Mario, ¿tú qué CRM manejas? No, ninguno. Perfecto, mira, ojo con esto. Mario no maneja ningún CRM. ¿Está bien eso? ¿Está mal eso? Probablemente esté bien para él, pero para él. ¿Ya? ¿Cuántos prospectos capta Mario al día? No lo sé, ¿captará 5, 10, 15? ¿Cuál es la capacidad de Mario para gestionar ese número de prospectos? Cuando la gente me dice, no, es que hay que usar el CRM para que sea súper top. O sea, sí, es bueno usar un CRM, por supuesto, ya hemos hablado de las ventajas de lo que es un CRM, incluso para los que piensen que yo no considero un CRM como algo necesario, claro que sí, porque tan es así que yo invité a mi amigo Fernando Parra para hablar justamente de las 10 recomendaciones para un CRM inmobiliario efectivo. De hecho, pues él representa a Wasi y Wasi, él es uno de los co-creadores de Wasi, entonces, y justamente hablaba de la importancia del CRM, por supuesto. Pero si, por ejemplo Mario no utiliza CRM y de momento para los primeros prospectos no los necesita, pues puede usar hojas de cálculo de Google como su CRM y ya está. Y gestiona a los clientes hasta cuando, por ejemplo, luego él genere sus primeras ventas y diga, oye, quiero usar un CRM porque ya me están llegando más de 10 prospectos al día. ¿Ya? ¿Cuándo es importante usar un CRM? En, digamos, desde la práctica, 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 lo ideal es usarlo desde que estés captando un cliente en adelante porque vas a poder entender cómo funciona todo. Pero desde lo, digamos, desde lo pragmático, va a ser necesario realmente cuando tu capacidad de manejo manual de la agenda del listado de tus clientes te supere la memoria. ¿Ya? Cuando comienzas a decir, uy, se me olvidó la cita con este cliente, se me olvidó llamar a este cliente, ahí, eso es un banderazo rojo, Mario, para decir, necesito un CRM porque el CRM me notifica cosas. Dice, ya Andrea Sánchez está lista para comprar, llámela. Ya Carolina está pendiente para esta cosa, escríbale. O sea, el CRM mira una serie de etapas y los puedes, digamos, configurar. O sea, si me preguntan cómo vendimos los primeros 80 apartamentos en Altana, lo vendimos con hojas de cálculo de Google. En serio, o sea, no usamos ningún CRM. El CRM era las hojas de cálculo de Google. Solo que, bueno, claro, ahí estuve yo encima haciendo unas automatizaciones y todo quedó muy, muy bien tuneado, pero lo que es importante entender es que no hay una medida que funcione para todos. Quiero dejar esto muy claro, ¿ya? Pero en tanto te permitas tener un CRM mejor que mejor. ¿Listo? Entonces, por eso quería mencionarlo por acá. Alguien también tiene otro comentario. Andrés, Andrés, siempre menciona que está bien para comenzar ActiveCampaign. ActiveCampaign es bastante completo y el costo también es muy, muy, muy económico. Jesús Cristóbal pregunta, ¿para qué nos podría tener la etiqueta de las URLs en la secundación de publicidad? Porque, Jesús, Jesús Cristóbal, mira, porque con las UTMs o la URL tú puedes identificar desde qué anuncio se están registrando, qué imagen funciona mejor, qué tipo de campaña conjunta se funciona mejor y lo puedes identificar con las UTMs. Si no lo tienes, no puedes hacer esa optimización. Ah, pero Jesús, se supone que Facebook le reporta cuánta gente se va registrando y cuál reporta mejor. Sí, pero uno, no funciona fielmente. Dos, hay objetivos de campaña que no te lo muestran y si de repente tú, por ejemplo, creas, hace poquito hablaba con un cliente que estamos en consultoría personalizada y me decía, Jesús, fíjate que me funcionó una campaña de interacción. O sea, me contó un caso que vamos a documentar y luego se los compartiré. Una campaña de interacción que le costó, que le salió 100 veces más económica y vendió rápidamente un proyecto. Entonces, ¿cómo lo identifico? Justamente porque pudo entender la interacción que se está desarrollando y se documentó. Entonces, esos elementos son importantes entenderlo, Jesús Cristóbal, desde lo que implica eso. Y las etiquetas ya es más para manejo interno de Interactive Campaign, pero tú puedes llevar como un récord de esas etiquetas que, bueno, igual, no voy a hablar de las etiquetas de Real Interactive Campaign porque vamos a hacer un ajuste que va a mejorar el proceso. Entonces, por eso hoy no lo voy a mencionar, lo mencionaremos seguramente para con el siguiente invitado. Así que Mario, también se pendiente, por favor, para que Mario no se pierda también ya como asistente los próximos, por supuesto. Pero sí es importante eso. Tony Madrigal dice, Active Campaign o Zapier tiene la opción de integrar con Follow Web Boss. Vamos a mirarlos. Un segundo, por acá. Aquí. Si yo, por ejemplo, me voy a Active Campaign dentro de la secuencia de automatización, yo tengo que saber rápidamente esto. Follow Web Boss, Follow Web Boss, Follow Web Boss, Follow Web Boss, Follow Web Boss. No, no se puede con Active Campaign. ¿Ves? No está el Follow Web Boss. Pero ahora me voy a Zapier. Entonces, me voy a Zapier. Y entonces, en Zapier le doy cerrar, le doy back to setup. Hola, hola. ¿Me escuchan? bien. Ya se continúa. El Follow Web Boss. Espera un segundo por acá. El. Follow. Follow. Mira, aquí está Follow Web Boss. Entonces, por ejemplo, para que ahorita hizo la pregunta sobre el Follow Web Boss, entonces, aquí la pregunta la hizo nuestro amigo Tony Madrigal. Entonces, Tony, si vas a usar Follow Web Boss, tienes que usar Zapier. Para conectar Real Torsel Funnels con Follow Web Boss, tiene que tener en la mitad la Zapier. Digamos que la Celestina, el Cupido, el que conecta las dos aplicaciones, es Zapier. Ahí sí tienes que usar Zapier. ¿Listo, Tony? ¿Hay claridad en la pregunta, Tony? Entonces, continúo por acá. Luego, Jesús Ritual dice, ¿para qué nos podría servir? Bueno, ya le respondí. Ingrid Yori pregunta, en mi caso, que voy a dar el servicio de marketing, ¿es necesario que mis clientes tengan todas esas herramientas, Active Campaign, Zapier, etcétera, para que ellos puedan tener los datos? Sí, Ingrid, y yo para ti te hago una recomendación por un tema de, por un tema legal. Es importante que le digas a tus clientes que ellos deben ser los que compren las herramientas porque el manejo de las bases de datos, de la privacidad de los datos de esos usuarios, debe ser responsabilidad de ellos. Claro, tú puedes gestionarlos. Tú puedes gestionarlos, pero al final del día, quien debe responder de cara a ellos o por sus profesores son ellos, de cara a los clientes son ellos. Entonces, por eso es mejor que ellos deben de comprarlo. Mis clientes en los desarrollos con los de trabajo los compran y les digo que tienen que comprar y pagarlos con sus propias formas de pago para que se haga así porque si no luego es un problema. Luego se devuelve un problema legal a ti y eso es una complicación. Alfredo Balcazar dice, todo esto que está aplicando son pagadas? Sí, la mayoría son de pago pero ojo con esto Alfredo, Real Torcel Panels funciona en el Evisero en Forever Free, siempre gratis. Zapier te permite usar hasta 100 tareas gratuitas y conectarlo por ejemplo con un MailChimp. MailChimp también tiene una versión gratuita, es decir, puedes usar las versiones gratuitas, pero Alfredo, llega un punto en el que para ir más rápido tienes que pagar herramientas concretas que te faciliten el proceso y no te hagan perder tiempo. En el peor escenario puedes usar Real Torcel Panels solamente, solamente y con eso básicamente defenderte. Solo que tendrías que hacer muchas cosas manuales, entonces es una cosa por otra, es al final del día no hay herramientas gratuitas porque o lo hace una herramienta por ti o lo hace tú por las herramientas. ¿Cuánto vale tu tiempo? Eso es lo que tienes que plantearte. ¿Ya? Silvia Francesca Pacheco dice, yo estoy usando Wasi pero soy principiante, uso Wasi. Claro, para conectar Wasi como CRM con Real Torcel Funnels debes usar Zapier. Aquí sí debes usar Zapier para que puedas conectar ambas cosas, eso lo vimos en la sesión anterior. Wasi es muy buena herramienta como CRM pero no es un constructor de embudos y no está optimizado para ello. Entonces, digamos en ese sentido es como lo estructuramos. ¿Listo? Gustavo Reyes dice, he usado un poco Red Station, ¿será mejor Real Torcel Funnels? Red Station es Red Station, RD Station, solo que Real Torcel Funnels es un constructor de embudos, de entas inmobiliarios especializado para el tema inmobiliario, literalmente. En la construcción de páginas de embudos lo haces sin complicaciones técnicas, sin maquetador visuales, sino que simplemente trabajas en el contenido y el sistema crea todas las páginas por ti. Tienes que entender y tener claro qué estrategia de embudo vas a utilizar para poder llevarlo a cabo. ¿Ya? Milagros Benzun 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 pregunta, buenos días, no escuché, ¿dónde puedo ver los webinars parte 1 y parte 2? Ah, bueno, Milagros, tienes que irte al canal de YouTube, por favor, que alguien le comparta el canal de YouTube a Milagros Benzunza y ahí está la parte 1 y la parte 2 y luego si quieres te puedes ver la grabación de la parte 3 y así lo vas a tener todo mucho más claro. ¿Listo? Milagros. Alexandra Romero dice, lo de definir patrones es muy bueno, el CRM es bueno, pero las etiquetas de WhatsApp Business es algo más rápido y funciona. Sí, pero te vas a dar cuenta que es práctico, Alexandra, claro que funciona, por supuesto, pero tiene muchas limitaciones o no tienes el alcance en automatización que tienen esas herramientas de email marketing y de Zapier ya a la hora de estructurar una campaña. Además, por ejemplo, una etiqueta de WhatsApp no te va a crear un contacto directamente en un público personalizado de Facebook. Una etiqueta de WhatsApp no te va a ser un envío de mensaje de texto. Una etiqueta de WhatsApp no va a ser ciertas cosas por fuera de WhatsApp, solamente dentro de WhatsApp. Que ya hay CRMs especializados dentro de WhatsApp que funcionan con WhatsApp, van vía API, eso lo vimos en su momento cuando invitamos al de Funnel Chat, por ejemplo, pero es un tema que se complementa a eso que estamos haciendo. Recuerda que estoy tratando de estructurar un embudo mínimo viable con Mario Patiño que es el eje recicio que hacemos cada martes justamente con ese propósito. Digamos que eso es importante. ¿Zapier funciona con WordPress? Claro que sí, por supuesto, sobre todo con Elemento. Tienes que saber un poco más de programación y saber cómo configurarlo. Es más complejo, te quita mucho más tiempo, pero se puede hacer, por supuesto. Listo, Tony. César, ¿se puede configurar con inteligencia artificial a Zapier, Realtor C-Funnels o ya tiene configurado? La inteligencia artificial, tienes que contratar ese paquete de inteligencia artificial. ¿Con qué proveedor? No tengo idea, pero creo que se podría conectar con Zapier. ¿Ya? Y tú conectas Realtor con Zapier, Realtor con Zapier, Zapier con el proveedor de automatización de inteligencia artificial y ahí lo que tú quieras hacer en chat o lo que fuere. Entonces ya eso, ahí lo haría César. Listo, Ingrid. Silvia dice, Jesús, ¿cuál Evi me recomiendas para empezar a utilizar Realtor en una campaña para vender casas sobre planos? Te recomiendo un Evi 1. Si quieres, vete con un Evi 1 o con un Evi 6. Si lo quieres conectar con WhatsApp rápidamente, el Evi 6. Si no, con un Evi 1, Silvia. Listo, Susana. ¿Saldrá algo para captación de inmuebles? Sí, Susana. En teoría, el Evi 1, el Evi 2, el Evi 5 y el Evi 6, perdóname, el Evi 5 y el Evi 6 te servirían para captar inmuebles dirigidos en el copy, Susana, para el propietario. Pero estamos trabajando en uno en particular para captar propietarios, solo que está saliendo más o menos como para finales de marzo. Le hemos acercado un poco porque hemos tenido que resolver otros problemas técnicos porque las APIs van cambiando, entonces tenemos que estar haciendo unas actualizaciones, pero estamos trabajando sobre ello. Pero igual, Susana, puedes usar el Evi 5 y el Evi 6. ¿Listo? Alexandra Romero dice, ¿recomiendas alguna herramienta de automatización business de WhatsApp? Bueno, está desde, es que va a depender de qué es exactamente lo que, ojo con la pregunta de Alexandra. Si Alexandra dice, Jesús, quiero automatizar WhatsApp Business. Ok, pero ¿qué quieres automatizar? ¿Quieres automatizar los envíos masivos? ¿Quieres automatizar un CRM interno para que te hagan notificaciones y respuestas automáticas? ¿Quieres crear un bot con inteligencia artificial? O sea, ¿qué quieres automatizar? De acuerdo al nivel de complejidad de lo que quieras automatizar en WhatsApp Business, pues podrás usar X o Y o Z herramientas. Te recomiendo, no te pierdas el webinar de este viernes que tendremos con Miguel Dulce y donde hablaremos, haremos el lanzamiento de una herramienta súper potente, muy práctica, que funciona con iPhones. Ojo con esto, funciona con iPhones. También por supuesto Samsung y Android para tener un bot muy muy funcional y hacer envíos masivos inclusive hasta con hasta los que usan Mac, los que tienen digamos como yo, por ejemplo, que uso un Macbook, uso un Macbook Air, tengo un iMac, bueno, soy todo chico Apple, entonces también se puede instalar ahí y se puede utilizar entonces para que no lo pierdan. ¿Listo? Osvaldo, ¿está planteada alguna integración con Integromat? Integromat, me lo apunto un segundito, Integromat, un momento, Integromat, en teoría, en teoría si Integromat, Osvaldo, funciona con WebHub, pienso que ya el sistema de Zapier que tenemos en RealTorceFans, es decir, esto que está acá, sería colocar aquí la WebHub de Integromat y ahí conectas todo con Integromat. Si quieres Osvaldo, por favor me respondes un segundo para saber si eso da. Sí, Osvaldo, préstame atención, para ti que yo sé que creo que ya me acordé de ti. Osvaldo, si Integromat te permite crear una WebHub como la de Zapier, básicamente, colocando, y por favor, haz la prueba, si tienes Integromat, haz la prueba, pon donde aquí está, en la URL de Zapier, pon el WebHub de Integromat y creo que en teoría debería enviarle los datos. No hemos hecho esas pruebas, pero me lo he apuntado. ¿Listo? Bien, me devuelvo un segundito, Milagro dice, bueno, buenazo, gracias, perfecto, ahí te mandé el enlace con Mónica. Ahí está el enlace de Realtor, para planos, ¿cuál Evi? Ahí está el Evi 5 y el Evi 6 y también el Evi 1 lo puedes utilizar, digamos que está bastante bien. Entonces, y la palabra Evi hace referencia a esto, cuando tú vas a publicar una propiedad, por cierto, tú colocas el nombre venta apartamentos en Miami o lo que fuere, lo que sea, lo que sea, apartamentos, ejemplo, la siguiente, entonces Evi es el apóstrofo de embudo de ventas inmobiliarios o aquí para efectos prácticos, le llamé embudo inmobiliario 0, embudo inmobiliario 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 6. Aquí va a salir el 7 y el 8 próximamente. Entonces, para que sean súper pendientes, cuando hablaba del Evi 5 y el Evi 6 me refería al embudo inmobiliario 5 y el embudo inmobiliario 6, ¿correcto? No te preocupes, Susana, no te afanes. Entonces, señores, ¿qué hemos hecho con Mario en estos momentos? Hemos conectado Zapier, ya está conectado, ya está debidamente configurado. Ahora, si Mario de repente dice, Jesús, yo quiero mandarlo a un, a una, a una, a un público personalizado para cuando alguien se registre, automáticamente Zapier me los meta al público personalizado que tengo en Facebook y eso es muy potente, escúchenme todos, esto es muy, pero muy potente porque comienzas a crear públicos mucho más segmentados. Todo el tema de la segmentación avanzada en Facebook se basa en públicos personalizados y esto lo hace Zapier. Ahora, alguien me podrá decir, ah, pero Jesús, también, también, eh, ActiveCampaign lo puede hacer. Sí, ActiveCampaign lo puede hacer. Añadir a una audiencia personalizada en Facebook, sí, pero tienes que pagar la versión plus y ya vale tres veces más en ActiveCampaign. Entonces, no es, digamos, yo preferiría usar más bien Zapier en vez de ActiveCampaign, de esto, a menos que tengas una integración completa con ActiveCampaign y el CRM lo corras en ActiveCampaign, pero si no, no lo recomendaría. Entonces, pero señores, esto me lo dejo para otra sesión porque toca hacer varias pruebas y testeos y demás y pienso que en esos momentos queda bastante bien. Ahora, como a manera de resumen, me devuelvo nuevamente a esto. Entonces, les decía que hojas de cálculo de Google y Google Contact se puede manejar, Mario, tanto en ActiveCampaign directamente como en Zapier. Honestamente, yo prefiero Zapier en cuanto, digamos, una integración mucho más completa, pero no es indispensable. Lo puedes hacer con ActiveCampaign como te diste cuenta, Mario. Si me hago entender. Ahora, si ya luego Mario va a usar una, un CRM, sí deberías usar Zapier. Si vas a mandar un mensaje de texto después de X tiempo, sí recomiendo usar Zapier. Si vas a crear un público personalizado, Zapier. Digamos, de esta manera puedes crear toda una experiencia de usuario personalizada y lo mejor de todo Mario en piloto automático. ¿Y sabes por qué? Porque cuando de repente Mario empieza a recibir prospectos y esté mostrando la propiedad, esté en la sala de ventas, esté de cara a un cliente, el sistema, los bots de Zapier y ActiveCampaign están trabajando por Mario. es más, Mario está durmiendo, Mario se acuesta temprano, por ejemplo, supongo que acuesta a las 9 de la noche, ¿ya? Y usualmente las personas, es muy curioso, se suele registrar mucho a los embudos después de las 10 de la noche, 12, en la madrugada, no sé si les ha pasado alguno de ustedes, me pueden escribir por el chat, pero hemos tenido hasta personas que se registraron después de la medianoche del 31 de diciembre, o sea, el 1 de diciembre sobre las, sobre las, vamos, a las 12 y 50 y tanto, antes de la 1 de la madrugada y se registraron mientras mis clientes estaban, bueno, con sus familias, pero ahí estaba Zapier y ActiveCampaign trabajando por ellos de manera, de manera inmediata y esto, pues, hacía que todo fuese mucho más mucho más fluido, ¿ya? Entonces, señores, esto es, Mario, no sé si tengas alguna pregunta antes de ir haciendo pues el cierre, antes de pasar por su cosa al sorteo. No, no, no por ahora. Mario, ¿hay claridad en cuanto a la diferencia entre cuándo usar Zapier y cuándo usar ActiveCampaign de acuerdo a las tareas que quieras automatizar? Sí, sí, total, sí, total. Perfecto. Creo que sí, sí, puedo iniciar con ActiveCampaign, realmente pues aquí el público empezando por la cantidad de personas que hay aquí en San José, somos 48 mil habitantes solamente y la campaña solo se lanzaría para para las personas de aquí de la zona urbana inicialmente. perfecto. Perfecto. Entonces, si es por eso lo que Mario ahorita está diciendo es que de acuerdo a su contexto, al contexto de él, él puede lidiar casi todo directamente con ActiveCampaign. Zapier ya es una opción interesante para cuando desee, por supuesto, hacer cosas aún mucho más e integrar una serie de aplicaciones o dar una experiencia de usuario diferente, un poco más personalizada, pero creo que eso es algo que ya en su momento cada uno de ustedes, señores, deberían tener muy, muy claro. Bueno, Juan Salazar acaba de pasar el enlace a la encuesta para los que deseen ganarse un año de Real Tours el Funnels, 300 dólares, ¿quién desea ganarse 300 dólares hoy? Entonces, diligencia la encuesta, por supuesto, para que puedas participar porque ya mismo entonces en estos momentos vamos a dar inicio a este tema. Te cuento, Mario, te va quedando bastante, bastante bien este proceso del embudo que tienes, ya habrá lo que resta y aquí vamos hablando de esto mientras ustedes se van suscribiendo a la encuesta para los que quieran participar. Entonces, Mario, ya nada más queda es lanzar la campaña, ¿ya tenemos eso listo? ¿Cómo va la campaña? No, aún no, aún me falta crear los textos de los emails y ya programar entonces una fecha para hacer el Open House. Entonces, no sé realmente cuánto sea desde el momento en que se lance la campaña hasta, no sé, 15 días o un mes, no sé qué me puedes sugerir en cuanto a eso. que dure la campaña y hacer el Open House. Por defecto, por defecto, debería ser unos 30 días pero también va a depender de qué presupuesto vayas a implementar pero sí la idea es que haya un mínimo, una masa crítica importante. A todos recordarles que estas preguntas técnicas y estratégicas y tácticas las vemos todos los miércoles en exclusiva con los alumnos del curso de embudos de ventas inmobiliarios SPI Pro. Los que no lo tienen por supuesto pueden comunicarse ya mismo con Mónica para que lo puedan comprar y de esa manera pues también puedan estar ahí con el curso. Ah, y por cierto, vamos a tomarnos la foto para publicarlo en estos momentos en, vamos acá tomarnos la foto selfie de que estamos aquí en vivo Mario. Perfecto, entonces, señores, para que en esos momentos puedan publicarlo, puedan postearlo y vamos a dar inicio un segundo por acá, espérame Juan, ya me compartieron el enlace, ahí está el enlace, genial, ya hay varios registrados, ya hay varios registrados, entonces, en ese orden de ideas, vamos a quitar por aquí esto, por acá, perfecto, y esto que está por acá, entonces, señores, en menos de un minuto cerramos la encuesta y comenzamos el sorteo, listo, listo, vamos entonces aquí a compartir la pantalla, y aquí corremos esto un segundito, listo, señores, entonces, vamos a comenzar en estos momentos, como es dinámica de todos los webinars, vamos a cerrar en la fila 25, cerramos en la fila 25 con Luis Comignani, los que estén participando de nuevo y hayan ganado, no se lo van a volver a ganar, pero si no, bueno, entonces, cerramos en la fila 25 pero la fila 2 y 3 no participan, lo que significa que participamos desde la fila 4 hasta la fila 25, correcto, y ahora voy a cambiar la letra A por el número 1 y cuando le de Enter el número que aparezca al lado es la fila ganadora, listo, 3, 2, 1, pum, el 24, la fila 24 es Dora Baez, Dora Baez, un fuerte aplauso, Dora, tienes menos de 5 minutos para compartir la publicación en Instagram, en Facebook, un fuerte aplauso para ti, Dora, felicitaciones, te has ganado este sorteo, es importante que compartas ya mismo la foto, Juan se pondrá en contacto contigo y bueno, espero que puedas ser la persona que se pueda llevar un año en real, altruzo el funnel lo pongas en práctica y comiences a multiplicar tus ventas, a todos señores, muchísimas gracias por este tiempo, nos vemos este jueves, hablaremos, comenzaremos una serie de SEO, quedaremos una vez al mes, donde hablaremos de aspectos ya para aquellos que se iban a tomar en serio este 2021 y desean reventar sus ventas pero por 100 porque el blog inmobiliario cuando se estructura de manera estratégica y se hace con cabeza la verdad logra grandes resultados, yo lo he dicho desde siempre, llevo mucho más de dos años ya diciendo la viva voz que el agente inmobiliario que tenga un blog inmobiliario bien manejado en WordPress con un plan de contenidos bien estructurado y aplicando SEO técnico por supuesto que va a vender tres veces más que el segundo mejor agente inmobiliario de tu oficina o de tu ciudad eso lo estoy viendo constantemente y así que pues nada espero que puedan aprovechar este jueves y el viernes tendremos sesión de WhatsApp marketing para agentes inmobiliarios para que entonces también lo puedan estar pendiente y ayúdenme a compartir con sus colegas familiares que estén en el sector inmobiliario que participen en estas sesiones señores a todos muchísimas gracias Mario te estoy solicitando para que actives nuevamente el audio y nos despidas Mario bueno Jesús muchas gracias por la invitación sigo y muchas gracias a todos por participar sigo atento a los a los webinars a toda la información al al speed pro al realtor todo lo que hay hay mucho por aprender es demasiada la información que nos compartes en tus cursos entonces bueno y a poner en plática todo y seguir perfeccionando muchas gracias creo que sí muchas gracias a ti Mario y a todos muchísimas gracias y nos vemos entonces este jueves chao chao chao